¿Qué es la conferencia de Banzi? Adicionalmente se toma como el puntapié inicial de lo que fue el comienzo del genocidio propiamente dicho de los alemanes nazis a la población judía. La solución final a la cuestión judía es un eufemismo que utilizaban los nazis y que en realidad significa el plan nazi de eliminar a todo lo que fueran los judíos, el pueblo judío de Europa y toda reminiscencia de la cultura judía. Bueno, como ven es un tema muy ligado a lo que fue la segunda guerra mundial, el tema de la solución final. La pregunta es cómo nos enteramos de que hubo una conferencia en Banzi en plena guerra en donde de acuerdo a los historiadores a partir de ella fue que se intensificó el genocidio. Hasta ese momento había sido digamos asesinatos o asesinatos en masa y la industrialización de la muerte se estima que fue a partir de esta conferencia en Banzi. Lo que les voy a contar ahora es, primero que nada, cómo nos enteramos de la conferencia de Banzi, qué pasó en la conferencia de Banzi, vamos a hablar más adelante, quién participó, pero fue fundamentalmente gracias al protocolo de Banzi, que es un acta de la reunión que se encontró, que luego de la guerra pudimos entender algo de lo que pasaba dentro de la gobernación nazi de Europa. Les voy a contar, por ejemplo, cómo nos enteramos que en esta reunión las cosas que se hablaron sobre cómo generar una muerte industrializada de millones de personas. Entonces, vamos a ir a la historia un poquito antes de entrar al tema de la solución final y cómo ocurrió. Vamos a ver lo que fue el hallazgo de ese documento que Mark Roseman, uno de los grandes historiadores que hablaron de esta conferencia justamente en el libro que les muestro de Villa, The Lake, The Meeting, del 2002, que también fue traducido al español en Barcelona, el documento más vergonzoso de la era moderna, The Most Shameful Document. ¿Quién fue Robert Kempner? En los años 20, en Alemania, Robert Kempner era un abogado judío muy exitoso, que fue convocado por la República de Weimar, que era el sistema democrático, por así decirlo, existente en los años 20, y él llegó a hacer juicios y persecuciones judiciales hacia los nazis cuando estaban creciendo. Llegó a ser el asesor jurídico de la nación y en el año 30 tuvo muchos choques contra los grupos nazis que estaban creciendo. La cuestión es que en el año 33 vino Hitler, el nazismo al poder, y el ministro del Interior, Frick, se dio el gusto de echarlo a Robert Kempner de su puesto. En el año 35, que recordarán, y ahora después lo tocamos también un poco más en profundidad, fueron las leyes de Nuremberg, en que se dejaba a los judíos fuera del sistema social, cívico, político, laboral. Robert Kempner se va a dar clases en Italia del 35 al 39, y en el 39 cuando está ya la guerra se va a Estados Unidos, y fue contratado por una universidad prestigiosa para dar sobre derecho internacional, derecho alemán, derecho comparado, etc. La cuestión es que termina la guerra en el año 45, y los aliados comandados por Estados Unidos van a Europa a hacer los juicios contra los criminales de guerra. ¿Y quién más está especializado en la ley alemana, habla alemán y conoce a los nazis por dentro, que Robert Kempner? Robert Kempner entonces fue a Alemania, junto con la milicia americana que se ocupaba de los juicios de Nuremberg, y de casualidad en el año 47, buscando documentación en la Cancillería, en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Berlín, encuentra un documento que le llamó la atención. Los nazis, previo a su rendición, a su caída, iban quemando todo, iban liquidando todo, no quedaban, fuera de lo que eran las grabaciones, las filmaciones de las que se hacían gala, no quedaban muchas documentaciones de los momentos en que tomaban decisiones que implicaban genocidio, que implicaban asesinato. Todo lo que no era políticamente correcto, sabían esconderlo, era vía oral. Pero se ve que un documento les quedó, y este era el documento número 16 de 30 unidades que se habían repartido. Y en este documento que se conoció como protocolo de Banzi, protocolo por el nombre en alemán, protocolo, actas, minutas, de lo que fue esa conferencia en Banzi, que quizás fue lo que cambió la historia del pueblo judío en Europa. Entonces, lo anecdótico es que a Robben Kempner lo pusieron también como fiscal de los juicios de Nuremberg, y le tocó ser el fiscal en el juicio contra el ministro del interior nazi, Frick. Y gracias a él, se le hizo el juicio, se dio las ganas, digamos, de revancha, de venganza. Aquel que lo echó por judío, ahora el judío le está haciendo el juicio por criminal de guerra. Esto es una anécdota interesante, luego cuando analicemos el protocolo y analicemos también la conferencia, vamos a ver los papeles que tenían cada uno de los capos, de los generales o ministros nazis, en lo que fue la solución final. Bueno, vamos a hablar ahora de la solución final, de la cuestión judía según los nazis. Como dijimos, es un eufemismo de cómo poder hacer para eliminar, asesinar, hacer desaparecer a las comunidades judías de Europa. Empezó muchos años antes, se empezó a gestar muchos años antes. Nosotros le hicimos, por ejemplo, el video que les mostré recién del doctor David Silberklang, lo pueden ver en este link, queda grabado a esta conferencia, así que son solo 12 minutos, pueden verlo. Pero entonces se nos hace la pregunta, ¿por qué esa enfermiza obsesión de Hitler de aniquilar al pueblo judío? Acá tenemos dos corrientes entre los historiadores. Los intencionalistas contra los funcionalistas, que a lo largo de los años debatieron. Los intencionalistas hablan de que Hitler, desde un principio, tuvo la intención de eliminar, de asesinar de alguna forma a las comunidades judías de Alemania y eventualmente de Europa toda. Y los funcionalistas o estructuralistas opinaban que si bien él en sus sueños pensaba que sería bueno aniquilar a las poblaciones judías de Alemania y de Europa eventualmente, que eso simplemente se le empezó a consolidar en la mente una vez que fueron avanzando con la guerra, con los asesinatos, con las conquistas. Es algo que está a debate. La realidad es que 6 millones de judíos, hombres, mujeres, niños, ancianos, fueron asesinados por el mero hecho de haber nacido judíos. Bueno, pasemos ahora a qué pasaba con Hitler desde un principio, para analizar si esta solución final vino de antemano, se fue gestando. Por ejemplo, en el año 1925 publica Hitler su libro Mi lucha, Mein Kampf, en la cual, entre otras cosas tremendas, puso ¿Habría sido mejor en lugar de permitir que nuestros soldados murieran asfixiados por el gas mostaza? Se refiere a la Primera Guerra Mundial, la guerra de trincheras, en la que se tiraban bombas de gas de unos a otros, en lugar de que los soldados murieran, mejor hubiera sido, dice, matar gaseados en su lugar unos 10 o 15 mil judíos. Eso lo decía en 1925, cuando todavía no tenía el posicionamiento que tuvo años más tarde. Veamos más cerca de cuando ascendió como canciller. Hitler, en el año 1931, en una de sus conferencias, dijo, de haber una nueva guerra, los judíos acabarán triturados por las ruedas de la historia. O sea, es un tema que es recurrente en los discursos de Hitler en ese momento. Ya en 1935, acuérdense que fueron las leyes de Nuremberg en el 35, él decía, los judíos son los enemigos de Alemania y los culpables de nuestros males. Hay que eliminarlos como a ratas, como a pestes. O sea, ya empezaba a meter en el raciocinio alemán el tema de que los judíos son los enemigos, son las pestes y las pestes hay que liquidarlas. La más célebre e infame de las virulentas amenazas se pronunció en un discurso ante el Parlamento Nacional, el Reichstag, el 30 de enero de 1939. Acuérdense que el 30 de enero de 1933 asumió Hitler como canciller y el 5 de marzo del 33 asumió la totalidad de las funciones del Parlamento. Seis años después, y en el año 39, estamos hablando en enero, recuerden que el 1 de septiembre comenzó la guerra él, comenzó una guerra invadiendo Polonia. Hitler, en esa diatriba en el Parlamento Alemán, dijo, si el judaísmo internacional financiero, había dicho, de Europa y de fuera, lleva a las naciones a una nueva guerra, ello no tendrá como resultado la bolchevización del mundo y la victoria de los judíos, sino la aniquilación de la raza judía en Europa. Dos puntos. Uno, habla de la aniquilación de los judíos de Europa, y segundo habla de la aniquilación de la raza judía, no habla de la religión. Y él sabe muy bien por qué lo dice, porque una religión no se puede convertir, la raza no hay forma de dar la vuelta. Entonces empezó a meter también el tema de la raza judía, que ya había empezado con las leyes de Nuremberg, y lo podemos escuchar a continuación, porque según la propaganda de Hitler, los judíos dominaban la política y los medios masivos de información de Europa y Estados Unidos, y con eso insertaban en las mentes de los alemanes el temor y el odio al judío traidor causante supuestamente de los problemas. Vemos entonces la virulencia de Hitler en ese momento, que estamos hablando en el enero del 39, todavía no había empezado la guerra, todavía no había empezado la matanza en forma sistemática. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué el tema contra los judíos en Alemania? ¿Qué eran los judíos? ¿Cuál era esa peste de esos ratas según lo que eran los nazis? Bueno, hablemos que en 1933, cuando ascendió al poder, cerca de 600.000 judíos vivían en Alemania, menos del 1% de la población total. Más de 100.000 judíos alemanes habían servido en el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial, y muchos habían sido incluso condecorados. Los judíos sostenían posiciones importantes en el gobierno y enseñaban en las universidades prestigiosas de Alemania. De los 38 premios Nobel ganados por escritores y científicos alemanes entre 1905 y 1936, 14 eran judíos. La unión matrimonial entre judíos y no judíos era común. Ahora después hablamos de Henry Heine. Aunque los judíos alemanes continuaban encontrando discriminación en sus vidas, muchos estaban confiados en su futuro como alemanes. Hablaban el idioma alemán y consideraban Alemania su hogar. Era una comunidad bastante laica, bastante progresista, educada, ilustrada, con muchas, muchas generaciones en Alemania. ¿Qué pasó? Apenas subió Hitler al poder, hubo cinco etapas hacia lo que llevó a la solución final, hacia el genocidio, hacia el holocausto. La primera etapa fue la deshumanización y exclusión de los judíos de la vida profesional, cultural, civil y comercial de Alemania. Enseguida lo vamos a mostrar. Luego, la segunda etapa fue una migración forzada que buscaban de los judíos de Alemania, de Austria y de Bohemia y Moravia, que había sido conquistada por Alemania gracias a la política conciliación de los aliados. Una tercera etapa, se buscaban planes de reubicación de los judíos, que los judíos alemanes, austríacos y checos fueran a Madagascar o a Siberia y posteriormente a los guetos en Polonia. La cuarta etapa comenzó, digamos, luego de invadida la Unión Soviética, se acuerdan del pacto Ribbentrop-Molotov, de los cancilleres, de los ministros alemán y soviético, de nobeligerancia, que Hitler violó el 22 de junio del 41, comenzó una invasión de la URSS para tomar la Unión Soviética y ahí comenzó un exterminio por fusilamiento de millones de judíos de ciudades y pueblos, se crearon los Einsatzgruppen o grupos móviles de asesinato masivo. Y la quinta etapa, que es la que nos trata hoy, fue la solución final, el exterminio sistemático e industrializado de la población judía europea. ¿Cómo fue el proceso hacia la deshumanización? En los años 20 y 30 se acusaban a los judíos de todos los problemas de Alemania, la pobreza, el desempleo, incluso la derrota en la Primera Guerra Mundial, cuando en realidad miles de judíos lucharon en esa guerra. El 1 de abril del 33, recuerden que el 30 de enero del 33 asumió Hitler como canciller y asumió como una política de conciliación del mariscal Hindenburg para tratar de que Hitler esté dentro de un gobierno general. Bueno, ya el 1 de abril, un mes después de asumir, se produjo un boicot. Tropas nazis se pararon amenazadoramente frente a comercios y oficinas de profesionales judíos como doctores y abogados. El 10 de mayo del 33 se quemaron como 20.000 libros judíos. Y acá viene lo que les decía de Henrik Heine. Cien años antes, el escritor y poeta Henrik Heine, en Alemania, también vio, judío, vio quemados sus libros en la plaza pública. Y él dijo, en ese momento, que escribió incluso, que donde se queman libros, se quemarán personas finalmente. Y así fue lo que ocurrió cien años después. En el lugar en que se quemaron los libros, el 10 de mayo del 33, se hizo un monolito en honor a aquello. Y cada año la universidad que está enfrente a este monolito de Humboldt hace una feria de libros para mostrar que en donde se mataron los libros, donde se quemaron los libros, hay vida nueva. Durante el boicot, y toda esta época del 33, la estrella de David fue pintada en amarillo y negro en miles de puertas y ventanas, acompañadas con lemas antisemitas. Letreros fueron colocados con mensajes que decían, no compren lo de los judíos, los judíos son nuestra desgracia. Por toda Alemania se atacó a judíos y sus propiedades, pero la policía casi no intervino. En mayo de 1935 se empezó a prohibir todo lo que era la compra en tiendas y restaurantes judíos. Comenzó la propaganda. El 15 de septiembre se prohíbe el matrimonio entre judíos y no judíos y se quitan los judíos de la ciudadanía de su propio país. Se dictaban las leyes de Nuremberg. En 1936 los judíos fueron apartados de todas las profesiones liberales. En 1938 a los pasaportes judíos se le agregó una jota grande por judíos. Los varones se llamarán Israel y todas las mujeres se llamarán Sara. Acá pueden ver un modelo de lo que fue una señora que le pusieron Sara en violeta y la jota bien grande en el pasaporte. La noche de los cristales en el año 1938. En una noche sola las dos SS destrozaron más de 7000 tiendas y almacenes judíos e incendiaron 1574 sinagogas y cementerios judíos y quemaron miles de libros. Más de 30.000 judíos fueron detenidos e internados en campos de concentración recién construidos. Se estaba haciendo patente la profecía de Henry Heine de que donde quemaban libros iban a quemar personas. La segunda etapa es la migración. Alemania intentó hacer emigrar a los judíos, no tuvo suerte. Hubo una conferencia de Vian en Francia en julio del 38, previo a la guerra, donde el mundo veía la política nazi antisemita que se estaba dando en el país y se convocó a una conferencia para ver qué se hacía. Había un montón, miles y miles de refugiados judíos alemanes recorriendo Europa. El presidente Roosevelt de Estados Unidos buscaba un asilo para los judíos alemanes, pero no prosperó. Sobre este fracaso dijo Hein Weitzman, que era un líder judío en ese momento en Inglaterra, era un líder mundial, luego fue el primer presidente del Estado de Israel en el año 48. Hein Weitzman dijo sobre esto, el mundo parece estar dividido en dos partes, una donde los judíos no pueden vivir y la otra donde no pueden entrar. Entonces la iniciativa fracasó, como les dije. Entonces buscaban los nazis una posibilidad de reubicación. Se pensó en Madagascar, se pensó en Siberia. Hitler tenía el sueño de conquistar Siberia para erradicar a los judíos hacia allí. Pero cuando surgió lo de Madagascar, hablaban de una isla con 25.000 personas que acogerá a cientos de miles de judíos alemanes, era imposible. Bueno, en septiembre de 1939, tras invadir Polonia, empezaron a formar los guetos en Varsovia, Lodz y otros. Y luego comenzó la cuarta parte, el comienzo del exterminio. Entre 1939 y 1941, los judíos estaban asignados como rehenes frente a la amenaza de Estados Unidos. Estados Unidos había declarado la guerra, Alemania, y Hitler mantenía a los judíos para evitar que hubiera algún tipo de ataque hacia su tierra. En julio de 1941, Goering, alto funcionario alemán, pide a Heydrich comenzar a pensar en una solución final. En diciembre de 1941, los nazis comienzan a planificar el exterminio organizado. La entrada de Estados Unidos a la guerra, luego Pearl Harbor, fue una de las razones, pues Hitler ya no necesitaría a los judíos como rehenes para evitar la entrada de la guerra en Estados Unidos. Y luego, ante la derrota de la toma de Moscú, y el comienzo de la retirada en el este, ya no tendrían a Siberia para enviar a los judíos, que era una de las ideas que tenían. Fue así que decidieron cumplir su macabro plan de aniquilar la judeidad europea, en principio, en dos formas. La primera forma fue los Einsatzgruppen, que esta es una historia muy triste, dedicaron cuatro pelotones gigantescos a ir detrás de las fuerzas que entraban en la Unión Soviética. Los alemanes, atrás del ejército, venían los grupos para asesinar a la mayor cantidad de judíos posible. Entraban a los pueblos, los llevaban a los bosques, hacían cavar fosas, y ahí los mataban. Uno ejemplo es la masacre de Riga, entre el 7 y 8 de diciembre de 1941, cerca de 25.000 judíos habitantes de Riga, en Letonia, habían sido asesinados. Entre ellos, el gran historiador Simón Dubnov. Simón Dubnov se había escapado de Berlín, escribió la historia del pueblo judío, unos cuantos tomos muy bien escritos. Yo lo tengo, y la verdad que es un placer, sobre todo la historia del pueblo judío, desde el principio hasta el año 41. Y yo me preguntaba de chico, ¿por qué era hasta el año 41? Si la historia judía seguía después. Entonces mi padre me dijo que lea la historia de la masacre de Riga. Y bueno, la cuestión es que ya estaba viejo, estaba anciano, Simón Dubnov, y se había escapado justamente para no estar dentro de la Alemania nazi. Y cuando capturaron a todos los judíos de la ciudad, él no pudo ir al transporte, a que subían a todos para llevarlos al bosque. Y un guardia le puso un revólver en la nuca al gran historiador. Y previamente a ser asesinado, gritó, recuerden todo, registren todo. Dubnov fue enterrado en una fosa común y su gran archivo y biblioteca confiscados. La historia del pueblo judío de Dubnov es una de las más importantes colecciones de historia judía en la humanidad. El segundo ejemplo fue, ejemplo del gaseado, el gaseado en camiones. Se asesinó alrededor de 150.000 judíos por gas en camiones dotados de un dispositivo que dirigía el monóxido de carbono del escape del motor al interior del furgón. Pero las SS, que eran las fuerzas dominantes dentro de los nazis, no tardarían en quejarse porque la capacidad del vehículo permitía cargar solamente 25 personas a la vez. A parte se quejaban de que había que entrar al fondo de los camiones y retirar los cuerpos. Y eso les producía náuseas a los nazis que lo cometían. La cuestión es que la sede de muerte nazi quería presurar y sistematizar el exterminio de judíos y por eso llegamos a la conferencia de Van Zee. La conferencia de Van Zee reunió a 15 importantes líderes nazis el 20 de enero de 1942 luego de haberse pospuesto un par de veces por Pearl Harbor y la entrada de Estados Unidos a la guerra. Recuerden que a principios de diciembre fue el ataque de Pearl Harbor y se declararon los japoneses en guerra y los americanos en guerra entonces Alemania se vio enfrentado a Estados Unidos por lo cual ya el hecho de mantener a los judíos aislados en guetos había perdido la trascendencia porque si ahora igual estaban en guerra ya no podían usarlos como escudo. donde se reunieron en una mansión ubicada a orillas del lago Van Zee en Berlín sede de los servicios secretos. La preparación de la conferencia y la redacción del protocolo fueron realizados por Adolf Eichmann jefe de los asuntos judíos en la Gestapo y autodeclarado especialista en asuntos judíos quien comandaría la logística del exterminio de la judaidad europea. La casa había sido de un señor llamado Frédéric Minou que había sido encarcelado oportunamente y embargada a su casa para bien de los nazis. Es una zona de recreo es una zona balnearia de mucho nivel que muchos nazis tenían como zona de recreación. ¿Quiénes son los personajes dentro de la conferencia de Van Zee donde se decidió el exterminio masivo y sistemático de la judaidad europea? Tenemos por un lado a Reinhard Heydrich el jefe de servicio de seguridad del Reich apodado la bestia rubia o el carnicero de Praga responsable de los Einsatzgruppen los Einsatzgruppen eran los que iban en una vez que Alemania traicionó a la Unión Soviética y lo atacó los Einsatzgruppen iban atrás del ejército regular atacando a todas las poblaciones judías y el jefe era Heydrich que aparte era jefe de servicios de seguridad del Reich y estaba por debajo de Himmler de Goering Adolf Eichmann que lo conocemos por el juicio que fue en Israel en el año 60 al 62 que fue capturado en Buenos Aires Adolf Eichmann era el jefe de los asuntos judíos de la Gestapo la policía secreta nazi fue el ejecutor de la evacuación judía al este estos dos personajes son los que comandaron lo que fue la conferencia en Banzi en Berlín en un balneario para tratar la forma de cómo aniquilar al pueblo judío más rápido la invitación fue cursada por Heydrich a la SS a los ministerios a los servicios secretos y gobernadores de países ocupados contenía copias del documento recibido el 31 de julio del 41 de Hermann Goering mariscal del Reich mediante el cual se autorizaba a Heydrich a planificar la solución final de la cuestión judía se invitaba a un coloquio seguido de un aperitivo los propósitos Heydrich quería consolidar su liderazgo en toda la política oficial relativa a la aniquilación de los judíos su sed de poder no tenía límite también la cúpula nazi buscaba el consenso de todos los estamentos gubernamentales militares y civiles para poner en marcha sin oposición el exterminio sistemático y masivo del pueblo judío esta es la invitación ¿quiénes participaron de la conferencia de Banzi? Reinhard Heydrich que era el jefe de la Gestapo y la seguridad del Reich Adolf Eichmann jefe de los asuntos judíos en la Gestapo que recordarán que en el año 60 fue apresado en Buenos Aires y llevado a juicio a Jerusalén donde se le hizo el juicio en nombre del pueblo judío duró dos años y en el año 62 se lo sentenció a muerte Josef Buller administración del gobierno general en Cracovia Ronald Freisler ministerio de justicia del Reich Otto Hoffman jefe de la oficina central para la raza del asentamiento Gerhard Kopfler del partido nazi Kirchinger de la cancillería del Reich Rudolf Lange de los Einsatzgruppe bálticos que habíamos mencionado previamente Leibrand territorios del este Martin Luther ministerio de asuntos exteriores Alfred Mayer ministro para territorios ocupados del este Heinrich Müller de la oficina central de seguridad del Reich Erich Neumann del plan cuatrienal John Gart de la policía de seguridad William Stuckart ministerio del interior ¿Qué temas se trataron en la conferencia? El expositor y líder fue Heinrich y duró aproximadamente una hora treinta El debate que duró más tiempo fue el de Michlinge Intentaban establecer una diferencia de sangre inexistente entre los judíos de raza inferior y los arios que supuestamente eran superiores hablaban de los casamientos mixtos de su destino criterio de cuántas generaciones atrás limpiaban la sangre impura se proponía esterilización y se habló de la necesidad de evacuar evacuar una palabra para hablar sobre asesinato en masa Heinrich explicó las etapas primero se había quitado a los judíos de todos sus derechos con las leyes de Nuremberg para transformarlos en parias luego se buscó su inmigración forzada pero esta fracasó porque los países vecinos no querían recibir a los refugiados y por el gorro logístico que implicaba ahora y temporariamente Hitler resolvió evacuar a los judíos al este previo a la solución final que afectaría a millones de judíos en Europa de países aliados y enemigos habría que evacuarlos a todos luego dice el protocolo luego hubo tragos y canapés este fue el censo de judíos europeos incorporado al protocolo de la conferencia de Van Zee redactado por Adolf Eichmann dicen que estuvo meses redactándolo y como ustedes verán los nombres que ponen son nombres inventados por ellos el viejo imperio el imperio del este etcétera y acá vemos el general government que dos millones y pico era Polonia Bialystok en fin todo lo que era por un lado el grupo A es toda la Alemania ocupada y el grupo B no era ocupada y sin embargo también lo incluían y hablaban de 11 millones de judíos para el plan que tenían que hacer ahora hablemos del eufemismo de la evacuación un plan de evacuación de los judíos a Celeste decía que se peinará Europa de oeste a este a pesar del lenguaje burocrático del protocolo es claro que se elaboró un plan de genocidio primero por el cambio radical hacia el exterminio sistemático que se vivió a partir de la reunión segundo porque Eichmann en el juicio en su contra llevado a cabo en Jerusalén entre el año 60 y 62 como hablamos confirmó que en las conversaciones durante la conferencia de Banzi se mencionaba el exterminio con palabras expresas y tercero porque uno de los asistentes de la reunión expresó que obviamente los michlingue o sea los mezclados iban a preferir la esterilización antes que ser evacuados si preferís la esterilización antes de la evacuación obviamente la evacuación es peor que esterilizarse que es una operación hecha vaya a saber en qué condiciones lo cual sería irreal si de verdad la opción hubiera sido mudarse solamente al este de Europa y así lo dijo un juez en los juicios de Nuremberg contra los cabecillas nazis los judíos decían serán puestos a trabajar en el este en columnas de trabajo numerosas separadas por sexos los judíos se adentrarán en los territorios del este construyendo carreteras sin duda la gran mayoría será eliminada por causas naturales lógicamente los supervivientes decían serán individuos resistentes y de estos habrá que ocuparse de manera apropiada pues en caso contrario y debido a la selección natural llegarían a formar lo que ellos llamaban el germen de un nuevo renacimiento judío decían acá que Alemania y la República Checa debían ser limpiadas en primer término más tarde se peñaría Europa entera de oeste a este es alambante la parsimonia de 15 jerarcas con títulos universitarios hablando del exterminio la quinta etapa entonces fue la solución final del genocidio sistemático en marzo de 1942 Heidrich decide realizar poner en práctica la solución final ampliaron los campos de concentración de Auschwitz-Birkenau y de Belsitz y la construcción del campo de exterminio de Treblinka para los judíos asinados en el geto de Varsovia al final de 1942 ya habían sido asesinados 4 millones de judíos el 80% total de la guerra porque al comenzar la reunión en Banzi el jefe de la policía de seguridad y Heidrich informó que el mariscal del Reich Goering había delegado en su persona los preparativos de la solución final de la cuestión judía en Europa y de que esta reunión había sido convocada con el fin de clarificar ciertos temas fundamentales el deseo del mariscal del Reich de recibir un esquema de las medidas organizativas prácticas y financieras para la ejecución de la solución final de la cuestión judía en Europa decía requiere asegurar que los organismos centrales involucrados se reúnan y coordinen sus medidas por adelantado entonces cuáles eran los puntos que quería establecer la expulsión de los judíos de todas las esferas sociales del pueblo alemán la expulsión de los judíos del espacio vital del pueblo alemán y para lograr estos objetivos la única solución transitoria disponible hasta ahora había sido la aceleración de la migración judía por orden del mariscal de Reich se creó en 1939 la oficina central para la migración judía liderada por Heidrich y sus tareas eran dirigir el flujo de la inmigración etcétera en otras palabras limpiar de judíos el espacio vital alemán la operación la operación se llamó operación Reinhard porque luego de su muerte de Reinhard Heidrich por partizanos polacos en Chocolovacia en junio del 42 la cúpula nazi bautizó la solución final con el nombre del jefe SS uno de los principales instigadores de la misma es curioso lo que ocurrió con Reinhard Heidrich porque los partizanos polacos que llegaron de Londres le dispararon y quedó herido y bueno los médicos querían curarlo para llevarlo a juicio y él dijo no que no me toque nadie que no sea un médico nazi y en esa época era muy difícil llegar a tener comunicaciones entre un país y otro por lo cual durante varios días Heidrich quedó moribundo y finalmente murió definido o no el modo de aniquilación después de Banzi después de la reunión solución final significó sin ambigüedad alguna la muerte de la población judía se hizo una película en el año 2001 que se llamó en español la solución final conspiracy en la cual Kenneth Branagh y Stanley Tucci uno hace como Heidrich y el otro como Eichmann tratan lo que fue la reunión y para el que pueda verla le da una clara idea de lo que fue esa reunión lo que sí es que luego de esa reunión se amplió Auschwitz de 4 a 20 campos se construyeron nuevos campos de exterminio empezaron a usar el gas ciclón B y las cámaras y crematorios y así como empezaron a eliminar a los judíos tanto en Auschwitz Reblinka Sobibor y otros lugares en un principio también querían espacio para los alemanes entonces la idea era sacar judíos de determinados lugares llevarlos todos a lo que llamaban el gobierno general de Polonia así poder de una vez por todas traer nuevamente a alemanes que están viviendo en otros países porque la idea de Hitler era básicamente esa vaciar Alemania de judíos tomar sus pertenencias sus campos y sus casas y de esa forma lograr la mejoría de la condición de los alemanes que había quedado bastante venida muy a menos después de la Primera Guerra Mundial recuerden que después de la Primera Guerra Mundial a Alemania se le impusieron sanciones muy grandes pero la idea fue más tarde de no profundizar esas sanciones por lo cual no se pusieron todas las sanciones cuando se amplió Auschwitz 24.000 judíos fueron asesinados por día cuando los hornos de los crematorios no daban abasto los nazis apilaban afuera de los galpones a los cuerpos de los judíos asesinados en las cámaras de gas para prenderle fuego al cabo del día no debemos olvidar y debemos transmitir a las nuevas generaciones para que no vaya a ocurrir un holocausto como este qué suerte corrieron los 15 reunidos en Van Zee que dieron lugar a lo que fue la solución final que ellos llamaban de la población judía de Europa Heidrich en mayo del 42 les contamos que un comando checo lo atacó en Praga en la calle y una septicemia lo mató el 4 de junio del 42 Adolf Eichmann en 1962 fue ejecutado en Israel luego del juicio en su contra por crímenes contra la humanidad Josef Buller el administrador de la gobernación general de Cracovia fue ejecutado luego de los juicios de Nuremberg y así uno tras otro muchos fueron apresados y ejecutados otros murieron en la guerra algunos desapareció William Stuttgart ministro del interior fue uno de los investigadores principales para la esterilización forzada de los judíos murió en el año 1953 en un accidente de tránsito que supuestamente era fue hecha por los partizanos las referencias acá tenemos por ejemplo en las que nos basamos para nuestra conferencia tenemos el sitio web de la casa de Vance crónica del locausto de Louis Weber el locausto en documentos de Isaac Arad David Bankir Joan Ciclopedia del holocausto David Bankir fue profesor mío en la Universidad Brea de Jerusalén allá hace unos cuantos años y la verdad que era una persona un experto en lo que era todo lo que es lo que fue el holocausto Daniel Rafeca se escribió sobre la historia de la solución final y Mark Rosman que es principalmente en el que me basé la villa el lago la reunión 2001 son principalmente las personalidades que han escrito sobre esta época un tema importante a tener en cuenta es que hablan mucho sobre la evacuación en el protocolo de Van Zee que fue el que se encontró que encontró Kempner en el protocolo de Van Zee se habla siempre de evacuación entonces uno se pregunta ¿qué es la evacuación? y estuvimos viendo quienes vimos luego yo vi extractos de lo que fue el juicio de Eichmann Eichmann en su juicio en Jerusalén en el año 60-61 dijo que cada vez que se hablaba de evacuación era un efemismo para el asesinato en masa entonces muchos de los de los jerarcas nazis que estuvieron en la en la reunión de Van Zee el 20 de enero del 42 atestiguaron que se hablaba de genocidio y solamente que a los efectos de no dejar rastros de lo que de verdad se había hablado se pasó al eufemismo de la evacuación mismo uno de los participantes había dicho que justamente ¿quién va a querer evacuarse al este cuando tiene la posibilidad de operarse? ¿verdad? entonces la pregunta es ¿quién va a querer operarse en esas condiciones en vez de irse al este? por lo que se entiende de que la evacuación era evidentemente un eufemismo para el asesinato en masa bueno básicamente eso es lo que tenemos y espero que les haya interesado la cuestión es que muchos de los criminales nazis fueron ajusticiados algunos tuvieron pena de muerte otros tuvieron penas largas me llama mucho la atención el tema de que por ejemplo un nazi llamado Speer ha llegado a Hitler estuvo 20 años en cárcel y y luego fue homenajeado por unos cuantos nazis en una de las villas de Berlín y lo que muestra que hasta los años 60 había presencia nazi en Alemania y y eso llevó a que muchos quedaran muchos crímenes quedaran impunes Robert Kempner como les había comentado que llevó a cabo juicio de muchos nazis en Alemania posguerra cuando se encontró en el 47 con el protocolo de Banzi ya era tarde para algunos juicios sin embargo a otros tuvo la posibilidad de usarlo y como les decía tuvo la posibilidad de vengarse de Willem Frick el ministro del interior que le había despojado de su condición de alemán y le hizo el juicio con todas las consecuencias que llevaban acá termina nuestra conferencia estoy abierto a las preguntas con mucho gusto si hay responderé Alemania muchas gracias por la pregunta es muy interesante porque en Alemania fue donde surgió el partido nazi el movimiento nazi recuerden que Hitler y todo su grupo de SS eran unos pocos al principio y con el correr de los años fueron decenas de miles empezó en Alemania y luego se extendió por toda Europa recuerden que Alemania el 1 de septiembre del 39 invadió Polonia y luego y tenía un acuerdo de no beligerancia con la URSS que violó el 22 de junio de 41 cuando se largó a la conquista de la Unión Soviética Alemania con facilidad ocupó Francia y la mayoría de los países europeos entonces todo este traslado de población judía hacia los campos del gobierno general que le llamaban a la parte de Polonia que estaba ocupada y que donde construían los campos de concentración fue gran parte de Europa fue ocupada por los alemanes y sus esbirros por ejemplo tengan idea que antes que llegaran a Rumania y a Croacia los nazis ya los rumanos y los croatas habían asesinado cientos de miles de judíos o sea que se sentían con la libertad en muchos países de que estaba todo todo liquidado con la libertad de poder Gracias.